Este año y por primera vez en su historia, el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo ha sido incluido por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España en la lista de festivales preseleccionadores para los premios Goya al Mejor Cortometraje. Esto significa que el cortometraje ganador del premio al Mejor Cortometraje que otorga el Festival de Tarazona podrá optar a ser finalista en la próxima edición de los Premios Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en el caso de que el premio recaiga en un cortometraje de acción real o de animación en caso de que el premio recaiga en un corto de animación. Desde la organización del certamen han valorado de forma positiva esta gran noticia porque posiciona al Festival Paco Martínez Soria entre los más prestigiosos del panorama nacional. La edición de este año, la décimo tercera, se celebrará del 13 al 20 de agosto. La edición de este año, 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 ¡Suscríbete!